Buenas noches, hoy estamos un poquito más pronto en este After, hoy hemos terminado un poquito más pronto por ese anuncio que hacíamos al final en el muro que teníamos con ese eSport Panel de España, de Rainbow Six España y hoy tengo a mi lado como siempre al señor Polo, muy buenas Polo, ¿cómo estamos? ¿Qué te ha visto el partido? Frío un poco la verdad, me esperaba un poquito más de igualdad quizás, si te sois 100% sincero, pero bueno lo he disfrutado, he intentado dar el máximo, he intentado dar todo lo que tenía y que la gente disfrutase y hacer creer a la gente sobre todo, creo que hubiera ido mucho mejor los partidos si Maverick se hubiera escuchado el casteo, creo Probablemente, pero bueno, aquí a mi derecha que tengo también Ana y Gal que vuelvo a repetir y también repite de tremenda chaqueta de Venezuela Claro, representando en alta y hablando un poquito del tema de Madrid, estaba pensando, a lo mejor si le hubiéramos mandado una caja así de grande, a lo mejor hubieran tenido las energías con Predator Shot Para poder luchar, porque la verdad es que primero me ha bastantado dormido, mi pana, eso es un Predator Shot bien frío y estás, no paras, mírame a mí Lo estábamos hablando antes Polo y yo en el casteo, entre medias, que es que nosotros creemos que claro, Movistar Radio venía al final con esas victorias de primera y que el equipo de Maverick al final como ha descendido, bueno ha descendido, se fue al loser bracket después de esa derrota que tenía contra Wizards yo creo que les ha pesado un poquito más que al equipo de Movistar Radio que venía de ganar Sí, yo creo que un poco lo que mencionaba después de la entrevista que tuvimos con Wesker, yo creo que al final eso de cuando estuvieron con Cristi ahora el trabajo que tiene Silent, yo creo que tener una persona que sabe trabajar, el estado mental de una persona a la final te ayuda, aunque haya pasado tiempo, bueno Silent que ahora está trabajando con esta piña, yo creo que al final te ayuda en el equipo de Mavericks, Juanpa es muy buen coach, hace muy bien trabajo, pero yo creo que a la final falta eso, ¿no? Sí, hay que decir una cosa y es que luego lo comentaremos porque hay un invitado especial que lo habéis pedido mucho por el chat y ya lo tendremos en esa entrevista que hablaremos un poco de ese eSport Panel también, ¿qué os ha parecido? Pues la verdad que, oye, una gozada sobre todo ver tontos estratos de la comunidad a los que se les ha, a los que ha ido directamente este anuncio, ¿no? A Portugal, a la gente de Play 4, a toda esa gente que está esperando y sobre todo esa escena amateur que estamos diciendo que vamos a potenciar que va a nutrir la escena nacional y que ya hemos visto precisamente esta temporada 3 de Spain Nationals lo necesaria que es sin esa escena nacional no somos nada, tantas retiradas hubieran quedado totalmente desiertas a la escena nacional y se hubiera liado mucho, con lo cual creo que esta temporada ya hemos visto lo importante que es tener una escena nacional de tier inferior sana y también, hablando de la falta de equipos, hablando también de la falta quizás de competitividad porque en estas finales parece esto, la Nationals de Arabia Saudí, hay más desigualdad que en ese país o sea, realmente no hay un partido guardado, creo que meter a Portugal va a hacer que tengamos más esa chispa competitiva los españoles diciendo, oye, que nos quitan el terreno, que nos comen Es que, a ver, yo decía, aparte de representar a Venezuela, también tengo descendencia portuguesa por eso es que apoyo ahí con mucha fuerza ¿Pero tú de cuántas partes del mundo eres? A ver, yo nací en Venezuela, mi padre era de Canarias y mi madre es de Portugal por eso, yo soy una mezcla brutal, y todos isleños, que eso es lo más fino pero, hablando un poco de eso, o sea, hay que decir que yo contentísimo con el anuncio de Iberia yo desde el momento que se anunció la Spain Nationals, dije, hay que incluir a Portugal también ¿Qué anuncio de Iberia? ¿Algún vuelo? Hombre, de Portugal que entra, yo digo, me refiero a la península ibérica Un canario reivindicando la península Pensé que nunca, no me iría para ver esto, ¿eh? Y dice, todo islas Ah, de repente Portugal se ha desprendido, hay un poquito de costa A ver Extremadura tiene playa, esa gente está celebrando a la misma tope Venga, gracias, tío Hoy hemos soterrado Murcia con Mavericks Hemos revitalizado Portugal y además tiene playa Increíble, la verdad, Lisboa gana hoy 4-0 Creo que Cristiano Ronaldo va a entrar de entrevistado ahora después Hombre, de Madeira, ¿eh? De Madeira Esto también es una isla, ¿eh? Creo Claro, por Dios Mi familia de ahí Bueno, a ver, a ver, lo que digo yo Volviendo a un tema, al tema ese Portugal que va a venir bien Es que no hay que irnos a mucho O sea, al equipo de Kik El equipo de Kik, que era un equipo de, si no me equivoco Sus sedes portuguesas Estaban en Nueva y tenían todo ese conjunto Falante, o sea, que hablan todos en portugués Y al final se tuvieron que dividir porque querían jugar la National O sea, intentaron jugar Challenger Si no me equivoco, llegaron muy, muy lejos En un clasificatorio de Challenger De hecho, reventaron a equipos españoles Y al final tuvieron que separarse porque ellos decían Mira, queremos jugar la Liga Nacional Está difícil entrar en Challenger Se dividieron y fue que tuvimos flamenco Oye, por cierto, quiero Me gustaría decirle dos cosas Pero bueno, voy a mantener el tono Happy con J Ya empezamos mal, la verdad Que Portugal tenga privilegios Antes los españoles menos 18 Me duele en el alma ¿Y ese racismo, bro? No, no, no ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien, tío? ¿Estás seguro? Repite la pregunta Repite la pregunta ¿De qué, tío? Repite la pregunta No, no sé, no entiendo Repite la pregunta Repite la pregunta No hay pregunta Es una afirmación Es una estupidez Pues entonces no digo nada Lo que sí que voy a decir Es a los invitados que vamos a tener en el día de hoy Porque vuelven a repetir En este caso Mavris Vuelve a repetir Javichu Que nunca había estado aquí Luego también tenemos a ese Nubai Que nos hablará un poquito Sobre la escena de Portugal Y tenemos, ojo aquí La cantera de Movistar Raiders Al equipo de Movistar Raiders Al equipo de Team Queso Que está con las camisetas de Movistar Raiders Muy buenas Voy a presentar al primer honor de Team Queso Que son los que entran ahora ¿Cómo estáis? Arroba Team Queso Movistar Raiders Bueno, pues un poco contero Blacky, Blacky Está muy bien que hables desde tan lejos Pero hay que acercarse un poco Porque si no, o sea, el micro es bueno Pero no lo es tanto Bueno, mal, pero se puede acercar un poco, hombre Buen provecho, por cierto Por la victoria de mi ex equipo, la verdad Bastante contento Uy, que cortao, eh Buenas, Nubai, ¿cómo estamos? Bien, bien, siempre bien Tú sabes que conmigo Y tú, Javichu, ¿qué tal estás después del partido? Bueno, pues Como se puede estar, ¿no? En estos casos, un poquillo jodido Pero hay que dar la cara siempre Gracias, Javi, por venir, ¿eh? Esta noche Sabemos que es difícil Sabemos que es más Más duro venir cuando pierdes Gracias por dar la cara Y también cuando Cuando están las cosas mal Y de verdad que desde aquí Mandar mucho ánimo A toda la familia de Mavericks Que habéis luchado como jabatos Y hay finales que Que se ganen Y finales que se pierden Ya está Bueno, nosotros yo creo que Ni ayer ni hoy Hemos jugado las finales Es la sensación que nos llevamos Y es amarga Muy amarga Y jode mucho Porque puedes haber dado Muchísimos a más nivel Pero es lo que toca Ahora hay que ser consecuente No hemos estado Pues no hemos estado Clasificatoria Challenger En agosto y adelante Eso es la mentalidad Me gusta mucho Lo hablaba antes además En el casteo Que Juanpa me ponía Que es un poco lo que tú También has comentado Que Juanpa me ponía ese mensaje De decir Aunque O sea, se va Cuando se gana Y también se va Cuando se pierde Y obviamente Opino lo mismo que Polo Que estás aquí Cuando has perdido el partido Que además es importante Pues dice mucho De vosotros Voy a preguntar A los de Team Queso Que están por ahí Dando un poquito de envidia No sé Yo Sinceramente Yo No sé si lo sabéis Pero llevamos aquí Como ¿Cuántas horas llevaremos sin comer? Desde las dos O por ahí Incluso antes Yo comí a las cuatro de la tarde A mí me 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 ¿Tú comí a las cuatro de la tarde? A mí me 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 Bueno yo no sé Pero la cosa es que nos está ayudando Un poquito de envidia Yo lo que voy a decir es Que que creéis Obviamente ha habido ese Ese cambio por Ithorten Que creéis que Os ha faltado para Para estas finales Para llegar a lo mejor Un poquito más lejos Aparte de obviamente Que Ithorten ha tenido que entrar Aunque tengo que decir eh Eh me ha gustado como Has dirigido en algunos momentos ¿Eh Ithorten? O sea Te has echado un poco el equipo A la espalda En algún momento Hombre sí Tengo un poquito más de experiencia Que ellos Pero tampoco mucha Y todo lo que se podía aportar Pues era bueno Al final lo que ha fallado Ha sido ¿Isa cara? No no Sigue 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 No no Sigue sigue Y capitán por favor Venga que estamos aquí en directo Porque en el descanso Estabas muy callado Yo ahí diciendo tal Tú muy calladito Y ahora delante de todos Estoy recogiendo para irme Este que se nos va mañana La cara de Javi Chukomo Chaval que está en un hotel Descansando Y de repente aparecen unos niños Jugando Y miran los padres Como diciendo De verdad Ojalá fueras Como una sim Esté diciendo No te ha faltado tiempo Mi experiencia ¿Verdad señorcito? Sí Bueno a ver Lo importante es que no lo hemos pasado bien Ya está Hemos llegado a finales La experiencia ha estado ahí Pues Bueno Eso es lo importante Ha estado divertido Yo como me retiro ya No hay más problema No Eso hay que hablar ¿Cómo? Mi gran carrera De tantos años Aportando a la comunidad Quieras o no Ya llega un punto Que cansa ¿Sabes? Flaky respuesta incorrecta Intento otra vez ¿Te retiras? ¿Sí o no? No te retiras Y este orden no te deja Ni yo Si se retiran Blackie me voy yo De comentar Blackie no hagas eso Blackie Aún eres joven Blackie 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 En racket Sigues volando Blackie Si en racket Vuelas en Natinast también Oye Yo quiero preguntar Porque Blackie es joven Y Blackie es uno de esos Que podría haber entrado A través de la escena De R6 Prefire Pero hay que preguntar A Nubayo Y es el día de Portugal No porque Tengan a un portugués A punto O a un partido De ganar esa piedra Sino porque Por fin Nubay Tienes lo que tantos años Y vas luchando Te recuerdo El primer mensaje De MD Que tuve con Mario Oliveira A.K.A. El mejor jugador de Portugal A.K.A. Super Mario Que fue Polo ¿Por qué no puede entrar Portugal a las Pines Nacionals? ¿Verdad? Es verdad Es verdad Es verdad Y no fuiste Y no fuiste el único Y no fuiste el único Ha preguntado A varias personas Hizo rondita de MD En ese momento Sí, sí, sí Lo cuentan en la entrevista Que Kik se separó Para poder jugar la liga Para sortear Esa limitación De jugadores nacionales Sí Fue bastante triste Porque así Nosotros teníamos Mucha sinergia Y al final A pesar de todo Este tiempo Ter pasado Siguimos De una forma u otra Jugando juntos Yo ahora con Thunder Y Kouta aún Sigue aquí Y igual Si nos juntamos Otra vez todos Sigue la misma sinergia ¿Sabes? Pero no creo Que eso va a pasar Eso no va a pasar Ojo Nubai Que está deshaciendo El roster de Wizards Para volver otra vez A ese Kiks Mira la cara No, no, no No porque vamos a ganar La piedra Y hay más cosas Más importantes para hacer Yo No quiero tampoco Aquí hablar mal Pero yo creo que Nahores está en un estado De forma Que coge a Almeida Y ahí lo parte por la mitad Y eso es verdad Y eso es verdad Pero en la altura En la altura Cuando teníamos Kik Tal vez a conversar Era otra ¿Sabes? Oh Oh mama Esa es la cosa Esa es la cosa Es lo mismo Que los que se retiraron Ahora Se tiraron 100 puntos Hace dos años atrás Eran unas bestias ¿Sabes? Y ahora no andan una bala En Nubai y España Decimos Si mi abuela tuviera ruedas Sería una bicicleta Es una frase que decimos mucho Exactamente Está guapa Bien, bien Bastante en este caso Está bien Pues a los tiranos Y ya está Nubai Hay que volver a formar ese kick Pero sin Nubai Que Nubai se queda en Wizards Vale Yo os voy a preguntar A todos un poco Ojo eh Los dos Yo os voy a preguntar Un poco Un poco a todos Porque hemos Bueno Espero que hayáis visto Todos los anuncios Que hemos hecho En el día de hoy Pero hemos también Anunciado una liga Bueno No lo hemos anunciado Pero hemos dicho Que PS4 va a tener Una liga próximamente Así que Que estén atentos A esas redes sociales ¿Qué os parece? Empezamos por Nubai Que es el último Que estaba hablando Como habla en Nubai Que... La verdad es que Muchas gracias ¿Puedo abrir un paréntesis? ¿Me dejáis abrir un paréntesis? Javi por favor ¿Me puedes decir Que hay en la bolsa Esa que tienes De supermercado barato En la puerta Esa que llevo Viendo en todas Las entrevistas de Mavericks Todos los días Tío Ahí son Son los restos De los Monsters Y demás que tenemos por aquí ¿Cómo? De los Predator Shots Dice Predator Shots Predator Shots Ah vale Pero si tenéis que tener 30 Predator Shots Mandarnoséis a cada uno ¿Ya se han acabado? Sí, sí, sí Se han acabado ya Por eso Necesitas más Predator Shots Para poder ganarte Yo el día de hoy Es que lo dije yo antes Lo tomaste todo ayer Ahí, ahí ves Ahí está Retomando Yo quiero también hablar Con Javi Lo primero Quiero preguntarte un poco Por cómo está Alex Porque la verdad Que creo que Ha tenido una serie difícil Le he visto muy serio En cámara Y de verdad Estoy un poquito preocupado Por él No quiero que esto lo afecte Porque creo que es Un jugador Que tiene mucho que dar Todavía en liga Y que perder una final Es algo que le ha pasado A literalmente Toda la escena Que ha pasado Por esas finales Uno tiene que perder siempre A ver Él Obviamente bien no está Eso se sabe Pero Él sobre todo Está peor Porque Él ha trabajado muchísimo En esta temporada Pero muchísimo Para darle un mejor nivel Y es eso Que llegamos a las finales Y al momento más importante No estamos O sea Pero ni él Ni casi todo Y obviamente A él le duele más Por todo lo que Por todo lo que Ha trabajado individualmente Ya está Así que Y hablando de Mavericks Es un proyecto Que lleva junto Mucho tiempo Y que lleva hablando También de De esa continuidad Que es importante En los proyectos Entiendo que vuestro plan Sigue siendo el mismo No sé si puedo preguntar esto Sí, sí, sí No, no Sí, sí O sea Nuestra compensación Además Estaba en el sitio Pues en el sitio Nuestra compensación Final de partida Ha sido Vale chicos Estaban a ser los horarios Ahora Y tenemos El colegio Prontito A trabajar A dar lo duro Y adelante No La gente que piense Que no podemos rendir Que siga Que siga esperando Porque no No va a ser así Nosotros sabemos Lo que somos Sabemos lo que hemos trabajado Nos hemos tirado Muchísimos meses Muchísimas horas Y no vamos a tirar Trabajo de muchísimos meses Porque hayamos perdido Al final Yo quiero Y quiero recalcar Que es algo que ha dicho O sea No Ellos creen Que no han tenido el día Que no han estado En estos dos días Fuertes Y es que Si te fijas Regularmente Ha sido el equipo Que ha quedado primero O sea Realmente En una liga regular Ha sido el equipo Que ha estado ahí Y obviamente Lo que dices Si ese proyecto Ha estado en esos momentos Ha estado primero En la liga Y ha quedado primero En la liga regular Obviamente Es un proyecto Que puede seguir adelante Así que Como ha dicho Polo A mí también Me gusta bastante Y imagino que Negan un poco lo mismo Totalmente Hay que decir La maldición que se mantiene De que el que va a la liga regular Parece que no puede ser El que va a levantar la piedra Pero si te puedo decir Que me hace Me llena de alegría Escuchar de que Ustedes Van a mantener totalmente El postre Porque hay que decir De los que eran campeones De la liga regular Y ya después Cuando acababa todo Perdían Cambios caían Siempre Una cosa Preguntaba Guaigers El equipo que descendió En la temporada 2 Deberíamos ir ojeando Equipillos De cara a la Season 4 Deberían 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 Además la Season 4 Se ha anunciado hoy Es que Mira y Zorten Qué sonrisa Mira y Zorten Cómo se ha reído En plan Y Zorten tío Yo me río Pero a la universidad No sé qué tanto Eres el único Que se puede reír De esa sala Porque el resto Están con contrato Hasdry Te estoy viendo Hay cláusula todavía Cuidado No la líes Los billetes Se negocia A los Sergio Ramos Tengo una oferta De la del Manchester De la del Manchester De la del PSG Floren Y le hice al marzo 4-5 Lo siento Harsley La oferta ha caducado Yo tengo que preguntar Sobre todo ahora Esa Blackie Que bueno No sé si Zorten Y Harsley También habéis venido De PS4 No sé si ¿Sí? ¿Qué os parece Lo del torneo? Bueno ¿Lo de qué? Lo del torneo El torneo que Va a haber Nada ¿Qué ha pasado? ¿No habéis visto Los anuncios De Que se ha creado Un circuito Amateur En Play 4 Para dar Vaya felicidad A esa comunidad Gran trabajo De WeSoft ¿Cómo se nota? Que estudia Bienvenida política ¡Sí señor! ¡Mi presidente! ¡Mi presidente! Y Zorten Presidente de España Ya Tiene mi voto ya Tiene mi voto ya Qué grande Tío Qué grande De verdad Y Zorten Por eso que cogemos A Zorten Que es un tío muy corriente ¿Sabes? De cuero tú ¿Sabes tú? Y Zorten es rejón Sí Bueno eso de ti ¿Qué opinión lleváis Sobre eso? ¿Os mola? ¿Os molaría haber tenido Votras en su momento Esa liga? Hombre Cuando estuvimos nosotros Hubo algo parecido Pero nada que ver con esto Que va a ser mucho mejor Pero todo lo que sea Dar visibilidad Y Y que luego Esa comunidad Pueda seguir creciendo Pues está Está muy bien Hay que ver Cómo Cómo se hace Cómo es la Profesionalidad Y el interés De los jugadores En hacerlo Que muchas veces También es lo que Determina el nivel O no de las ligas Pero hay ganas de verlo Por supuesto Por cierto Tengo que decir Que llevamos No sé cuántos minutos De programa Y no he visto Ni una sola pregunta Del chat Ni una sola Una Pero en pantalla Hay que mandarla Con destacado Lo está diciendo Esa tallada Por el chat Hay que mandarla Con destacado No se ha visto en cámara Pero de hecho Hago muy ridículo Y es que me he manchado De predator shot La camiseta Si me llego a manchar A los dos Yo podría haber dicho Que me he hecho un esti Por Dios Tío Te va a perseguir Lo va a tener Tapado en el brazo Idealmente llevamos Dos años Tres años Desde que ha pasado eso ¿Por qué seguimos? No lo sé Porque está ahí la fama Si tuvieras que poner Un título De YouTube Y una miniatura ¿Cómo resumirías? La jornada de hoy Murcia soterrada Murcia ¿Y la miniatura? ¿La miniatura? Te quiero Javier La miniatura Yo creo que pondría La foto ¿Quién fue el que la puso? Fue Vettel Que me tomó Una captura De cuando yo estaba Haciendo así Como el meme de Wesker Yo creo que esa sería La miniatura La miniatura para mí sería Un pantalazo azul de Windows Por Alex Está guapo Buah Mira que yo soy aquí El YouTuber Pero Es que yo claro Yo voy a Leganea Así es como Así es como Así es como mi ex equipo Llega a la final Y te di por ¿Tú tienes alguno? Compartís algo en común Por cierto Habéis hecho match en algo Después de salir de un proyecto Vuestro equipo llegó a la final Es verdad Hombre No pero bueno Bueno ya está Vamos a cortar eso Porque no me está gustando La verdad por donde están Yendo los sitios Pregunta Pregunta Charles ¿Es normal que Polo Haga esos chistes malos? Mira Llevamos literalmente Cuatro días juntos Y no ha habido momento En el que no esté todo el rato En plan Barras tío Barras Que referencia Bueno Barras Todo el rato así O sea Se quedarían locos con la cantidad de chistes Para los que hace fuera de cámara Y bueno Caminamos por la vecina Y hay chistes por todos lados A todo el mundo Nadie se salva Hace todo el rato Hace más chistes Fuera que dentro Es verdad O sea El ratio minuto de chistes Es más fuera que dentro Digo yo Tío Guardate algo Eso sí Porra para el partido de mañana La verdad que es una buena pregunta De Nahores Nahores lo tiene claro Que estaba jugando un arranque Detrás de ti Por cierto ¿Quién está jugando detrás de ti? Nubai Está Tras de mí Es David David A mi lado está siempre Nahores Porque somos los monos De la equipo Entonces tenemos que estar juntitos Soy lo más guapo del equipo ¿Quién va a ganar? Hostia Y se estándar y Julián Son los Los equipos de aquí Pero tío Pero escúchame Tenéis ahí más merchandising En esa casa El exhorten El exhorten El exhorten El exhorten He visto todos los equipos Menos que esos Y viviendo siempre Este chaval Está apagando Y exhorten Es un mercenario Se va de Wizards Pa' queso Pa' jajas Pa' Wizards otra vez Por fin Por fin Por fin Se pone cabeza Tenía que llegar Javi a hacerlo Oye Venga vamos a hacer la porra Para mañana Nubai Entiendo que ¿Cómo queda la final de mañana? Wizards Movistar No No hagas preguntas tontas Porque es obvio Lo que va a pasar mañana O sea Dame un resultado Los chavos tienen que ganar Los chavos tienen que ganar tres mapas Y nosotros vamos a ganar dos O sea Pero dame un resultado Es lo que hay 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 ¿Qué mapas se juegan? Qualquer uno Qualquer uno Después de lo que vimos hoy Qualquer uno La verdad Cada vez Cada vez Cada vez Javi Porra para mañana Yo por la sensación Tampoco puedo decir mucho Porque Eso no Hemos competido Contrao Todas estas finales Y no Eso pero Por la sensación De la liga regular Quizás diría Que gana Raider Pero Bueno No sé No sé O sea Yo creo Creo que Sí, sí, sí Sí, lo siento Lo siento Pero es la verdad O sea No lo digo Muy Muy impresionado Sí, porque Nosotros Nosotros incluso jugando Mal Porque hemos jugado mal Y no hemos jugado nuestro juego Pudimos sacarle Que hubiese sido Un 8-7 Posiblemente Para nosotros también Si no hubiésemos fallado Unos tantas cosas Sí, incluso jugando nosotros mal Podemos sacar ese marcador Raider viene Jugando muy bien A nosotros Nos ha penalizado Nuestro estado Y ya está Y Nos lo ha penalizado Pero bien Pues yo creo que A ustedes también Os puede penalizar Y desde la sede De la AC Que tienen ahí Movistar Raiders Que eso tal ¿Qué se dice? 3-1 para Wizards Bastante fácil 3-1 para Raiders Te juego Un Predator Con alguna sustancia Adicional No, no Agua Agua A ver una cosa Chavales Nosotros Desde que empezamos Las finales Vamos diciendo Que vamos levar Las finales En seis mapas Rugados Seis vitórias Ok Todo el mundo Diz que somos locos Y hasta Hasta momento Nadie ha aprovado Del contrario Ni Mavericks Ni Raiders Y vamos a llegar Mañana Y va a ser más De lo mismo Oye que nos falta Piu piu Cabeza Morir todo el mundo Exactamente Exactamente Tú lo sabes ¿Cómo queda esto? Por favor Pon cabeza Aquí he tomado Para Raiders ¿Hem tomado para Raiders? O sea Un 3-2 Es que ha habido Ha habido cesión De Mech Obviamente Ha habido cesión De Mech Hay una cláusula Ha tendría que apoyar Al equipo Y los pocos Somos nosotros Hay contratazas O sea De momento Los únicos que piensan Que va a ganar Wizards Es Wizards Eithorten Eithorten Que es ex De Wizards Eithorten sabe lo que hay Es lo único Los otros no Preguntaban por el chat Que es importante ¿Cómo va el de la ranqueta atrás? Porque es verdad Que lo estoy viendo Le acaban de flashear y tal ¿Me han pagado café? ¿Cómo va el de la ranqueta? ¿Cómo va el de la ranqueta? 3-3 3-3 Uf, intenso eso 3-3 3-3 Está más igual a la ranqueta Que la final en este momento Tío Que se ha asomado por ahí ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? También te digo en Wizards Que son magos Porque el único que ha votado por él Ha sido Eithorten Se notan los dementores No va y tal Se nota la amenaza Se nota la amenaza Se persigue Se persigue Las barras La verdad es que Por favor En fin No sé qué Iba a preguntar algo Y la verdad que con tus barras Se me han ido un poco A fuera Eso es tu problema como host Me refiero Ya empezamos otra vez Estás haciendo unos buenos méritos Para que mañana esté yo ahí No empezamos otra vez Pone Juanpa Para salvarme un poco de aquí Mi predicción Quiero y creo que gana Raiders Ojo Ponía ahí Juanpa también Juanpa que por cierto Desde aquí Lo siento Juanpa Miradita de Javichu por cierto Dentro de la casa Diciendo Lo siento Juanpa Porque le he dicho antes Que se viniese Y al final Como han entrado Los señores de queso No ha podido venir Y me siento Un poquito mal Entonces Yo No le eche Digo que no le eche la culpa A los de producción Porque me están diciendo De producción Que me van a echar Entonces Era mi culpa Juanpa Pero te quiero También te digo Que Juanpa está A modo Ronaldinho Va de after en after Lleva 5 after en una semana Es muy pesado Ahora mismo Hay una competición Entre Nubai y Juanpa Porque Nubai Ha robado como 3 after Y Juanpa Pues ha estado en 3 after Pero Juanpa los ha cogido Juanpa no ha robado Juanpa era Era lo suyo Oye Javi ¿Cómo vais a cerrar La bootcamp con Maverick? ¿Os vais a quedar El tiempo que tenéis previsto Hasta el domingo? ¿Vais a hacer? A mí se me pregunta Yo digo que sí Eso es verdad Eso es verdad Qué grande Juanpa ¿Qué vais a hacer Javi? ¿Os quedáis? ¿Va a haber un poquito De fiesta en la piscina? Fiesta lo dudo Pero bueno Ya está O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a lamentar? Bueno Hay que ser consecuentes Ya está No hemos hecho una mierda Las finales No hemos hecho una mierda Las finales Ya cogeremos el challenge Y para adelante Y ahora aquí Nos quedan dos días Que era lo previsto Y dos días que vamos Hasta en familia Que oye por cierto Tus finales Entiendo que me vas a decir Que lo que importa Es el resultado del equipo Y tal Pero tus finales Han sido muy buenas Hay que decirlo Enhorabuena por el nivel Yo tenía este año Especial ganas De ganarlo Por muchas cosas Y creo que se ha notado Se ha notado Hoy quizás No he estado tampoco Muy bien a la altura Pero los demás partidos Yo he dado literalmente Todo O sea Yo ahora necesito Una semana De descanso Porque yo He dado todo Y yo creo Que por esa parte Puedo estar contento Pero por otra no Porque también sé Todo lo que he fallado Y ya está En lo que hay Pero me da igual Me da igual Mi rendimiento Y ya está Yo lo daba todo Para el equipo Y ya está No sé No sé cómo ha salido Y cuando Choy ha piquéado Ese vigil Ha sido un poquito Momento canadian Donde yo tiro del carro De esto ¿Ha sido ese momento De hay que echar Y lo voy a hacer yo O qué ha sido ese momento ¿Algo ha pasado ahí dentro? No No, no, no O sea No sé O sea Son las cosas Que teníamos que parar Nosotros siempre Hacemos lo que trabajamos No ha sido Ningún momento De Yo sé conmigo Yo voy a preguntar Ahora que lo has dicho Porque habéis hecho Los bans tan diferentes En ese primer mapa Contra Movistar Redes Porque hemos visto En Café En Café Efectivamente Hemos visto ahí Ese bans de Nomad Y Caid Normalmente estáis acostumbrados Más a quitaros ese Guamai Por ejemplo Y Thatcher Que estaba venido No sé Nosotros hemos preparado de todo Para los finales Creo Sinceramente Creo que hemos sido El equipo que más ha trabajado A las finales Y al final Que menos ha podido Ejecutarlo Pero hemos trabajado muchísimo Como para eso Como para que Literalmente Podemos banear Lo que nos saliese Del alma Por así decirlo Y ya está Sabíamos Sabíamos lo que le afectaba a Redes Y ya está ¿Tú crees que perdiste El primer mapa Por los baneos? No, no, no Perdimos el primer mapa Porque creo que Ninguno entramos al mapa Nosotros parecíamos Que estábamos En una nube En el primer mapa Nube y presentador Del after el año que viene No, no, no Aún no han tenido Aún no teníamos recuperado Desde ayer, ¿no? Estabamos ahí Dormidos desde ayer No, no te creas No te creas Vosotros vais muy depresumido Pero en Oregón En la última ronda Tenéis el culo Tenéis el culo Con calma, no hay Con mucha calma Pero Jafi Pero Jafi 2-0 Melhoras de España ¿O no? Sí, sí 2-0 Pero presumir De un Oregón Que incluso jugando mal Casi lo sacamos Seguir De ir poniendo Bueno, bueno Escucha Hay que hablar Hay que hablar Gaste muy bien Gaste muy bien Pero no te llega Darme Un poquito de chance Calma, calma Calma Tiene que ser como Como de café Hay que poner flores Aquí No, estamos en sed Hay que poner un poquito Un poquito de calma Un poquito de bien Estamos tranquilos Oye, ha preguntado Alguien por el chat Y me parece un debate Interesante La liga va a tener Formato de GSA Con los clubs Y luego el roster De la nacionalidad Que quiera O solo portugueses Y españoles Porque es una buena Pregunta para hacer Yo creo que tendría Que entrar alguien De más arriba Para responderla Pero me gustaría Os daría miedo Algunos de los que estáis ahí Ahora voy por orden Os daría miedo Que entrasen Gente de fuera Pues un roster finlandés Un roster francés Un roster italiano A la liga Empiezo por la casa De Team Queso Ahora los puertos Lo tenéis clarísimo Team Queso Hombre Yo creo que Miedo, miedo, miedo Absolutamente a nadie Al contrario Cuanto más nivel En la liga Más aprendes Más crece Todo lo que sea Que hayan aquí Gente buena Va a ser mejor Para todos Javi Yo siempre Yo siempre he estado De acuerdo Con lo del tema De los portugueses Lo puede decir El Amador No sé si tú lo conoces El equipo Ya no me acuerdo Muy bien Pero sé que Con esa gente Yo siempre hablaba Porque ese me parecía También un equipazo Igual que Kik Y creo Que hubiese dado Muchísimo nivel a la liga En los años anteriores No ha podido ser Este año ya Sí Los españoles Os pavilamos Otro nivel a ti Que vamos Más de un equipo Portugueso Eso es Mario Hay que Llegamos a una altura Que la gente Que es buena Tiene que estar Y la gente Que es mala Tiene que salir Y hay que renovar Jogadores Entre los jóvenes Que realmente Son buenos Y merecen estar aquí Porque La hora de estar aquí Chupando los clubes Y jugando Sin querer saber Ni querer innovar Ni querer llegar Más lejos Ya terminó Tenemos que llevar Las cosas para adelante Tanto en España Como en Portugal Que no estamos partidos Deja de disparar Ya a todo el mundo Por favor No pero Pobre Una persona De factos La gente Se queda ofendida Bueno Yo señores Os tengo que dejar Porque tenemos ahora Un invitado especial De verdad Muchísimas gracias Sobre todo a Javichu Que después de esa derrota Pues has estado aquí Lo mismo con Con Queso Que sé que estáis Recogiendo las cosas Y bueno Nubai Nosotros Que te veremos mañana Veremos si levantando La piedra o no Así que de verdad Muchísimas gracias a todos No te preocupes Que a nosotros Nos vas a ver Vale ¿Qué pasa? Y a Maverick Hoy no ¿Quieres hacer un chin chin Blackie? Desde allí Javi Sácalo de la bolsa De la bolsa esa De supermercado Una lata Algo te quedará Por aquí Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no No, no Esto no No, eh, eh Agua y plato Ahí está Vale, chin 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 Gente Muchas gracias Vos pasados Chao gente Gracias chicos Venga Hasta luego Eh Qué grandes tío Lo hemos dicho antes Que teníamos un invitado especial Que la gente estaba en el chat Diciendo todo el rato su nombre Estaba todo el rato A ti te duele, eh Porque A mí me duele Claro A mí me duele Porque es Es luchar contra la sombra Es mi counter Es luchar Es luchar contra la sombra De lo que hubo Es la sombra Que siempre me persigo Yo lo he hecho de menos Hombre Yo lo he hecho mucho de menos Como para no No te lo tomes a mal Pero lo he hecho de menos Es verdad Es verdad Pero todo el mundo Todos Al final la hacía muy bien Por favor Era el que mejor la hacía No es otro que Ignacio La verdad Ignacio Hay anécdotas Que teníamos para contar La verdad Tenemos muchas La verdad Vamos a estar un rato largo Hablando Tiene pinta, eh Hoy no hacía rato Además la gracia La gracia es que tenéis entre vosotros Porque yo no Yo no estaba Bueno Seguro que algo habrá Bueno A ver ¿Alguna lo mejor De cuando se jugó? Lo podemos presentar ya Supongo, ¿no? Se puede entrar ya, ¿no? No, no puede Ha dicho que estaba esperando No No le gusta mucho esperar a él, eh No puede No le gusta esperar a él, eh No puede Jugó una temporada Y dijo Ya no quiero más Me paso a ser comentarista Hombre, se pasó Y la reventó Hay que decirlo Que entre Leon G7 No, no, no Leon jugó más de una Leon jugó más de una A mí me estáis dando Un poquito de Desánimo ¿Qué? ¿Por qué? Ya iba desanimado Porque La gente Están muy fríos, eh Nadie lo sabe, eh La gente quién es No sabe quién es la gente No está acertando nadie, tío ¿No? ¿En serio? Te lo juro Si la han puesto en bandeja, por Dios Si la trajimos ayer Claro No, Reina jugó dos Es verdad No No Reina Sí Que entre Naigal No Hubo una Claro, pero dos equipos Claro Se la llevaron de mi equipo Para meterla en la National A ella y a Java Es verdad A por eso nos aprendemos las cosas, Polito Que ya llevas dos hoy, macho Venga Ahí está Eh, aquí vienen datitos Barras, barras Datos, datos Pero luego Para que tú veas Para que tú veas Para que tú veas Para que tú veas Rescata ¿Ahora qué? Sí, sí Ahora he hecho más de menos Seguramente Seguramente Esto no pasaba, la verdad Esto no pasaba Compartíamos habitación Nos dábamos mimitos Tal, eso sí Es verdad, eh Te tengo que decir Yo he compartido habitación Una vez con él Y yo creo que No se va a olvidar Nunca en la vida De lo que A ver Que a lo mejor Están pensando mal y todo Pero es que fue una anécdota Donde Era tarde en la noche Estábamos bien cansados Era una final de National Estábamos ahí Y claro Estaba haciendo un montón de calor Estaba medio gobiado Obviamente Nos poníamos aire acondicionado Porque hay que cuidar la voz Y había muchos gritos Por la calle, tío Muchos gritos En una calle muy angosta Y hace mucho eco Pues yo tuve que hacer Lluvia artificial ¿Cómo? Con una botella de agua ¿Dorada o cristalina? Cristalina Natural Para que se calmara La gente que tenía su bululú A cierta madrugada Y bueno La verdad es que Fue una respuesta inmediata Llovió y no escuché más gritos No veo nadie Viva Emilio Aquí no hay quien viva Que se me calmen ya Hombre Un poquito Con lesía Poquita por favor Yo tengo una anécdota De compartir De compartir Me lo voy a callar Porque es muy fea La que voy a contar es muy fea La que voy a contar es feísima La verdad Porque se la puedes decir a él Se le puedes decir a él Porque tenemos ya preparado Al señor Adonai La vuelta La vuelta a Nathina Lo pedía la gente en el chat Así que Aquí lo tenemos Muy buenas Adonai ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa este tío? ¿Qué tal? Cuánto tiempo eh Bueno Contigo realmente Bueno Conmigo menos Quizás con Polo Que no hay el todavía Pero contigo precisamente Adonai ¿Cómo estás? ¿Qué tal Polo tío? ¿Qué tal el desayuno del hotel? Increíble la verdad Es lo mejor de los finales O sea La igualdad y el desayuno del hotel La verdad Estoy poniendo fino la verdad Tú me conoces Adonai Tú sabes que yo me tomaba Dos litros de zumo de naranja Cada mañana Con firme Y bueno Dos litros en el desayuno del hotel Y luego el que te llevaba El de vuelta al plato Yo también lo hice una vez con él Tengo que meterlo Ya empezamos Ya a soltar aquí Las anécdotas Ya empezamos Luego se saca la cinta de correr Y nada Hoy ha pasado una cosa Y es que Estábamos Polo y yo desayunando Y Polo ha ido O sea Estaban ya recogiendo Todo lo que es el desayuno Ha ido Polo A coger el último tramo de zumo Que había Porque además quedaba Nada Una barra Y le ha mirado La persona que estaba recogiendo Diciendo Ya puede ser tu último Porque esto me lo voy a llevar Y no lo vas a ver en tu vida Además un camarero Literalmente era Hey Yachi De un juego que no patrocina De peleas Pero era literalmente Digo me pega un golpe Ese llevaba poco tiempo Ese llevaba poco tiempo ahí Porque no te reconocía No me reconocía No saben quiénes somos Adonai Tú y yo Llegábamos a la lotería Y decían No os hago check-in Ya sé quiénes son No, de hecho nos pasaba No nos pedían muchas veces Ni la habitación siquiera Era como Venga, pasa La verdad que éramos ya Lo de siempre La habitación de siempre La split nupcial Nosotros Adelante La nuestra ¿Qué tal te va todo Adonai Desde que dejaste de comentar? ¿Ganas 10 cifras al mes? Como Ciro De momento 10 No, estoy en 9 Pero estoy a punto Estoy ahí peleando por ello Pero bueno Tranquilito Viendo una national Muy a catcher La verdad ¿Echas de menos el rainbow o no? Precisamente hoy Antes de que me dijeseis Nada del after ni nada Me estaba echando un rainbow conquiste Y es el primero de esta season Que me estaba echando Estaba ahí esperando Que se caldeas un poquito La cosa después del parche Y tal Comienzo de season Es duro Así que había esperado ahí Unas diitas Y ya había entrado Pues eso está bien Hay que decirlo ¿Has visto algo De los anuncios Que han habido? Sí, sí Bueno No os he visto a vosotros Pero como lo habéis repetido 77 veces Por la semifinal Pues me enterro al final No me ha quedado a otra Me sirve también Es la verdad La verdad Te preguntaban por el chat Que Bueno No sé si lo has visto Si no has visto el anuncio No creo Pero Si has visto el vídeo ¿Te han venido feelings De esa season 1 Que estuvisteis comentando En presencial? La verdad Es que se echa mucho de menos En plan Hay muchas cosas Que sí que están muy bien Como el tema De meter los micros Ahí en las pausas Están las camaritas Se acompañan guay Y eso Pero sí que Como que para que sea una final Falta todavía ¿No? El que sea El que sea en presencial Yo creo que eso se echa de menos Independientemente de lo que haya Como que algo que dices Me falta Me falta que sea en presencial Para que sea final 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 Quiero preguntarte Por el nivel de las finales ¿Qué tal lo estás viendo? A ver Para lo poco que he visto Yo creo que de momento Sí que Sí que Independientemente del nivel Me está llamando la atención En lo poco que han cambiado Muchas cosas Porque club por ejemplo El club que acabo de ver Es el mismo club Que ha habido de toda la vida En plan No ha cambiado absolutamente nada Con respecto al club Que se estaba jugando Para empezar no viene un agente nuevo Y segundo En cuanto al meta Tampoco nada En plan A Aruni Podríamos decir A Aruni lo único Pero que tampoco está demasiado nuevo Y tampoco es que haya influido demasiado Porque he visto que de vez en cuando Se le tiraba algún drone Para petarla Y poco más Y algunas La mayoría de ellas Incluso se ignoraban Y de adaptaciones A lo de SSG por ejemplo Que es jugar lo de SSG Pero sin Castle Y para hacer lo mismo Sí Con lo del Vigil Y con lo del Moto ¿Te refieres? Sí Sí Pero que es básicamente lo mismo Es exactamente la misma idea El Vigil Hay metido en motos Intentando Hacer como que está por arriba Que tampoco se lo crea nadie Pero eso Por ejemplo Que en club no he visto Prácticamente era Y poco más La verdad es que un poco decepcionado Con eso Con que no haya cambios Un poco más Más gordos En el meta Y todo eso No sé si es únicamente Ya me lo diréis vosotros Si es únicamente aquí en National No sé si también fuera de De España O fuera de Europa Ha cambiado la cosa La base sí Es un poco la misma Yo creo Eso sí que sí Y oye Y el nivel de casteo Porque yo por ejemplo Yo lo que sí que he notado mucho Viendo el vídeo De La Season 1 Del documental Yo me veía fatal Comentando Según estaba viendo yo Y el casteo Digo Qué horrible era la verdad ¿Cómo te parece Que ha avanzado Del casteo en España? Tío Estábamos escuchándote Girsti y yo Y nos estábamos riendo Un montón Nos lo estábamos pasando Como enanos En plan Divertivísimo Pero genial Tío Polo Muy bien hecho Muy bien comentado Polo Que estabas tú solo Muy bien comentado Polo Muy bien comentado Polo En fin Te referías al de hoy Es que he estado ahí Es que he estado ahí Y muy bien Polo Tío la verdad Sí Sí Yo también Muy bien Te ha llegado Te ha llegado el vicio Te ha llegado el vicio O no te ha llegado Sí me ha llegado Me ha llegado Lo tengo aquí Estás estirado La verdad es que Polo Tío has estado espléndido hoy Es que hoy he estado Pero normalmente estás aquí Pero hoy he estado Muy por encima Podemos poner en realización La de la red En la segunda guerra mundial Me ha encantado Me alegro un montón De que estéis pillando En plan Estás por lo menos La pareja de este tipo Yo creo que está muy bien Es que es la que he escuchado Al final Y que me alegro un montón De que estéis pillando Sinergia así rápido Y eso porque está wey ¿Era celos? Verme con este o no? Bueno En el streaming no ¿Convertís habitación en el hotel? No No compartimos No Puedes estar tranquilo Mi culo siempre será tuyo ¿Qué guiño? Faltaba el guiño ¿Ya vas a hacer un guiño ahí? ¿Qué guiño? Si no es coña No, pero guiño en plan de ¿Sabes? A ver cuando repetimos, bebé No, no, no Eso ya está hablado Se lo he puesto en el Bidum La fecha Ah, vale, vale En el concepto está Los conceptos de los Bidum De Adonai y yo Son como los audios de Florentino Si se hacen públicos Creo que vamos a la cárcel O sea que en el momento Yo creo que no tengo Un concepto normal En el momento en el que El banco revise Los conceptos Podemos contar Adonai Porque es especial Que los conceptos De los Bidum Mati Son un poquito traviesos Porque a lo mejor Yo le pagaba Porque habíamos ido a cenar Habíamos comprado bocadillo Le había pagado todo yo O todo él Y le pagaba lo que fuera Y en el concepto Pues poníamos pues Por esconder aquel cadáver Yo tengo un colega Y se metió en un problema Con el banco por eso Y claro Es que Adonai Le revisa los Bidums Una persona muy especial Que yo tengo a mi padre Trabajando en el banco Hace 3 y 5 años O sea que obviamente Todas las familias Tenemos el mismo banco Con mi padre Así que los Bidums Lo le era el primero Que apagó el primer Bidum Y de repente Preservativos XXL El Bidum que nunca hizo Nací en el TikToker Es que un colega Se metió en una bronca Con el banco O sea le llamó El representante del banco Porque fue un pago Y decía armas Para una asociación Muy mala La verdad Se metió en una bronca Le tuvieron que retoner el dinero Hablar un montón de cosas A veces los chistes Se pasan Pero bueno Oye como está Chris Por cierto Que fue campeona Con Existence En la temporada Los cascos Los cascos No patrocinan Los cascos Eran rig Te iba a decir Que como está Porque campeona De la temporada 1 Hay que recordarlo Con Existence Finalista en la temporada 2 Con Movistar Raiders Y se está echando de menos En unas finales En las que el punto mental Está siendo clave Dice que muy bien Que está muy contenta Y ya está Dice que no quiere añadir Nada más Porque no está permitido ¿Volverá algún proyecto? Tampoco he dicho nada Yo voy a hacer una pregunta Dice que no Dice que no Sigue mi paraguas por ahí Eh Hostia es tu paraguas ¿Dónde está el paraguas del Esti? ¿El paraguas del Esti ¿Dónde está? En el coche Pues Bueno pues no pasa nada Para cuando venga seguir De momento no Bueno una pregunta Te quería preguntar Ya por decir algo Que estos dos Se han robado bastante el micro Tengo que hacer sombrita aquí Por lo menos La otra vez se hable un montón Te quería preguntar Si llegamos a volver A tener eso en persona Aunque no estés En el grupo de micrófonos Te veremos seguro Seguro allí ¿no? No no 100% Si tenemos algo presencial Estilo a Madrid Kingsweek O cualquier cosa de esas Voy el primero para allá Se te echa muchísimo de menos Bueno yo uno de los que más te echo de menos La verdad Todos los chistes que hacíamos Sé que el pareja de comentar Era mucho con Polo Pero la verdad es que Los vaciles que tengo Bueno con Nagel Es con el segundo Con el que más habitación compartido Sí exacto Sí la verdad Sí esas noches A las 4 de la mañana Tirando los botellos de agua A los guiris que gritaban Por debajo de la ventana Justo ha contado esa La recuerdo La recuerdo Justo ha contado esa Lo conté antes Lo conté antes Que es una de las mejores Anecdotas Que hemos tenido La verdad Que fue épico Es que no me lo podía aguantar Tío Estaba medio acubeado El calor tal No poníamos el aire Porque claro Lo de la voz tal Y claro La ventana abierta Y es una calle Súper angosta Súper amplificado El ruido No le lanzé la botella A plástico Porque ahí sí me metía En problemas Yo les tiro un vaso ¿Cómo? Un vaso Que había ahí en una mesa Yo media botella De un litro Vacía por lo menos La verdad es que veo Que los pasas Estoy muy bien Entre vosotros tres La verdad que me alegro Bueno tú en la temporada 1 Estabas ahí intentando campeonar La verdad que te vamos a decir Me alegro bastante Que tengáis este buen rollo Entre vosotros Ya lo siento Pero ya no es igual Nosotros hicimos grupo Tú perdiste en grupos Tío La verdad que no sé No perdí en grupos La temporada 1 Perdí en semis ¿Llegaste a semis con Team Cash? No En la difunta En la otra Sí pero yo estaba en la temporada 1 Bueno ahí estaba Adonai de mesa Sí La verdad Si yo tengo una foto Una foto es con Adonai y la mesa Adonai y Caramelo Los dos mejores De la mesa de análisis De la temporada 1 Sin duda Me estuvo ayudando Con los análisis Pero guay Lo hicimos bien Te ayudo con el Ixtel Eh Sí Me puso Puso una celda Y nueve minutos De gameplay Yo te voy a hacer Una pregunta Es que ¿Sabes? ¿Sabes? Es que De verdad Nos van a chapar Caramelo Joder De buen rollo Te estaba poniendo en Instagram Tío Que ha habido Despeinat Y tal No pero Yo tengo que preguntarte ¿Cuál es tu predicción Para la final Entre Wizards y Movistar? teniendo en cuenta que el 90% de la liga, de hecho es que prácticamente todo lo que he visto de la liga han sido los partidos de Raiders, porque al principio salía un poco antes del curro y tal y me daba tiempo que no en partidos y todos los que me vi eran los de Raiders, y en la final me he visto la semifinal que he visto, que ha sido la de Raiders pues voy con Raiders, porque es que no sé ni qué hacer Wizzards voy con Raiders si escucharas a Nubai a lo mejor lo pensabas Nubai ha estado que no suelta está ahí con una cosa de apelando eso y que de los pocos con los que me llevo creo que con el único con el que me llevo ahora mismo que es jugador es con Wizzards, que no sé que voy con Raiders, que no me queda otra ha pasado mucha gente se ha retirado el tiempo que por cierto lo decía yo por Twitter, pero como Movistar Raiders pierda mañana, hablamos ya no de la maldición del campeón de temporada regular que ha vuelto a ejecutarse una temporada o más sino de la maldición del after no vienes al after, no ganas la final eso es verdad es que es un factorazo oye, que te está pareciendo el after, por cierto ¿qué te parece esta sección? está entretenida, tío la verdad es que sobre todo le da una ambientación un poco más de relax evita que se creen post o que se creen programas ¿sabes? hay de esos submarinos que al final se acaban chapando en los últimos segundos yo creo que aquí se evitan ¿chirin qué? yo el día que entre Juanjo Guejos por las puertas el plató te juro que meto la cabeza en el paleste que tenemos a mí me dio risa eso claro, iba a coger pero iba a decir no, no si el que lo lleva el que lo lleva el chavalito nuevo yo iba a decir qué guapo el after de este y de Nigel me encanta la verdad mi after favorito yo no tengo nada que ver me hiciste recordar eso me dio mucha risa yo me acuerdo que estaba veándolo y yo quería preguntar para participar y me acuerdo que entró Guejos y cuando entró ahí todo como que bueno sí por favor señoras esto es una reunión del club hípico aquí no estamos teniendo ninguna fiesta distancia de seguridad por favor esto es un partido de ping pong ¿estás? sí, porque estáis diciendo tus cosas tan cortas por cierto Adonai tenemos aquí a Etsy que no para de jugar al ping pong ¿qué podemos hacer para que dejo de jugar? está todo el día jugando al ping pong decimos oye Etsy vente aquí no, no, no producción que me callas que me callas producción que te he metido un 3-0 producción nuestro director 3-0 que te he metido además ni me ha salido producción te ha metido un 3-0 no, no, no tienen la mesa acaparada nuestro director de tele Jorge Miguel Rodríguez Pigmi y este señor Íñigo Gómez no paran no paran y es que realmente tampoco para recibir palizas Esti una tras otra Polo hablamos del 11-3 que te he metido yo obviamente yo estoy fuera del concurso yo en estas finales soy Raven se venía a pasarlo bien tú estás siendo mal yo tengo mesa de ping pong en el curro o sea que quiero medirme nos entró un tío nuevo que llegó y nos vio jugando el ping pong a dos y le dijimos tú juegas al ping pong tal, te echas una y nos dice sí, yo llevo federado seis años y dijimos hostias y nos empezó a pegar unas pegadas por ahí que no te haces una idea es que ni las hueles no sabes no sabes cómo cogen la raqueta para sacar en plan cuando ellos sacan la bola como que tocan la red y vuelven para su campo ¿sabes? es una locura apreciación pone Pigmi Esti eres guapísimo tío ojalá hacerte un hijo gracias Pigmi yo la verdad que también te quiero ese 3-0 que ese 3-0 que que no pasa nada ellos dominan aunque sean el ping pong yo es que jugué contra Pigmi y me pegó un 7-0 que yo esperando así a la derecha y la bola caía a la izquierda y yo como que pero ¿qué pasa aquí tío? que me estás quebrando el hemisferio del cerebro por favor relaja un poco oye Adonai se las pega desde abajo Pigmi es verdad una cosa rarísima lo llamo el golpe rice porque lo hace debajo de la mesa Adonai preguntaban por el chat que ¿de qué trabajas ahora? soy programador estoy programando juegos como el vídeo este promocional del gobierno soy programador y empacaba la pantalla y ponía estaba porreando el teclado ahí no estaba poniendo nada no tengo tele tío ya no veo anuncios podríamos decir que if Spain National Season 4 igual igual Adonai viene de vuelta if final tienes que poner ahí if solo al final si imagino es que if final igual igual claro tampoco tengo tiempo para al final estoy jornada normal sabes 40 horas semanales tal justo me despido ahora que estoy de vacaciones acabo de volver porque si no estaría sábado ahí un poco reventado no sé qué pero eso estoy estoy programador como un curro normal 8 horas otros días nunca digas nunca ha dicho curro normal me ha dolido en el pecho la verdad supongo que yo estoy supongo que de los injertaba yo oye por cierto Adonai como ves a esti como host de programa estaba habiendo compartido tantas veces mesa conmigo de host mejor que de caster no no es broma es broma no sé si alguien de provincia o de algún otro caster quiere por favor entrar en la sala quiere por favor entrar en la sala gracias yo mañana no estoy yo mañana no comento nada íñigo nagasaki gome tremenda bomba nuclear la verdad cómprate algo para el cuello ya me retiré ya me retiré si estás con poli rost te compras algo para el cuello extra fuerte y ya está y ya está pero nada más bien se están destacando solo sus preguntas yo solo digo una cosa o sea es que se está se está destacando vamos a ver vamos a ver se está destacando solo producción preguntas ponerme una pregunta de alguien del chat ponían pon una mesa de ping pong y vamos al ping pong yo que sé ponme cosas que funcionan de verdad el que hemos destacado al principio se ha cambiado la jota por una h no ese no es el happy es el mismo happy no no happy con j es happy con h ¿en serio? ¿se lo cambió? yo diría que sí vamos hombre porque yo sé que había un happy siempre era happy hace mucho en black club en black club correcto adonai como fue la experiencia de ganar un partido a black club en la temporada 1 yo me quedé con las clasificatorias tío le ganamos a Giants le ganamos a Raiders tal fuimos top 1 de España durante un corto periodo de tiempo muy corto me pareció feísimo el erfeo que se hizo Ubisoft metiendo baneos en la partida fue horrible en plan yo les puse una hoja de reclamación reactada con sello y todo pero no se me hizo caso lo han dicho en alguna charla de desarrolladores alguien de Ubisoft Barcelona decían oye creíamos que todo estaba bien sin baneos hasta que vimos ese partido entre Wild Gaming y el equipo de Wadafue en Giants y dijimos esto hay que pararlo que se llamaban Entry Rager se llamaban ahí fue cuando dijeron hay que poner betos porque el combo león más blitz está demasiado fuerte es que hoy solo me llevo malas noticias tío el paraguas era muy caro es curiosidad no sé cuánto costaba el paraguas por favor podéis dejar de tenerlos conmigo ya ves todo el día de verdad entre producción y los casters y todos tío de verdad luego le ganan el ping-pong es lo que tiene ser host tío no mientas si estás tirando todo el rato barras ahí en plan no sé cuánto venga hombre Pablo pero ser host implica ser el foco de todas las miradas tío ese es tu rol ahora mismo ya y el puching ball iñito pati nosotros que lo vamos a dejar a Dain no sé si quieres algo que tienes algo que añadir aparte mi paraguas sé que no no sé si algo más que nada que mucha suerte mañana en los finales que os lo dejas a quedar igual que hoy y que os estaré viendo muchas gracias te echamos de menos te echamos de menos y desde producción me dice ping-me que te odia que ojalá no vuelvas nunca más y que por desgracia dice también que te banca o sea que muchas gracias por pasarte voy a aprovechar este momento para decir a Dain os invito formalmente a venir a Alicante de vacaciones aquí también estás invitado Polo ya lo sabes a mí no no tú estás invitado siempre no me invitan porque yo vivo muy muy lejos no me invitan porque tengo que cruzar medio mar para llegar aquí si no te pasa como con las preguntas te las pones en aduanas yo no sé que tienen los de los aeropuertos que tienen una manía conmigo me ven la cara y dicen control antídoto no sé qué anécdota anécdota momento anécdota esto no acaba este va a hacer durazo tarde venga pero abuelo ya son los demás te quitaron una cosa en un control en un ave ¿no? un corta uñas creo que fue es que dicen pregúchame que uñas de las parranquillas le quitaron una navaja que era una katana estaba jugando al katana no es una patrocina no estaba jugando al Assassin's Creed bueno al Assassin's Creed no era una navaja era como un cuchillito que tenía en la funda de la mochila ¿para qué? esa mochila la he utilizado yo para ir yo que sé en campo o cosas de esas estaba ahí guardada desde hace a saber cuántos años la navaja y rim navaja era por si había algún hater en el ave era por eso también los audios de la conversación de Whatsapp de Adonai y conmigo nos llevarían a la cárcel serían Florentino 2.0 hay conversaciones por ahí hay palabras pero bueno nosotros que lo vamos a dejar por aquí gracias a la mañana de verdad por pasarte que pases buena noche y que te vaya bien en la vida y esperemos que vuelvas hay que decir igualmente gracias a todos de verdad me estáis tocando hoy los cataplines tío por no decir otra cosa porque de verdad todo el rato contra mí me ha preguntado Baitomi por cierto qué opino de mi castillo del 0 al 10 un 10 porque si no me lo digo yo no me lo vais a decir vosotros así que un 10 un 11 yo te lo digo un 11 brutal hoy ha sido brutal impresionante hoy estaba aquí mira yo me tomo un solo predator shot temprano pero es que no necesité el segundo porque tú me estás dando la energía tío joder tío es que macho de verdad de verdad pregunta para Erci compramos juntos un escudo anti-bullying para sobrevivir a esta tarde pues si era happy si era happy happy era happy por la pregunta lo sabemos estoy contigo tío happy i feel you bro no en serio nosotros que lo vamos a despedir me acuerdo del partido también me acuerdo del partido cállate un momento polo muteado entonces dicho esto con esto nosotros finalizamos mañana tenemos la final a las 6 de la tarde entre wizards y movistar riders así que muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos mañana a las 6 con la gran final adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!